Números, hoy vamos a comprar una rosita para el día de la madre, ¿vale? Vamos a comprar una rosita de un sol. Vamos allá. ¿Qué es la rosita de un sol? Ajá. ¿Qué más está? El modelo, un sol cualquiera. Vamos a comprar una rosita. Vamos a comprar una rosita de un sol. Vamos a comprar una rosita de un sol. Bye, bye.